Buenas noches, aquí estamos con la tercera parte de este video tutorial sobre la animación o los recorridos virtuales en GearKit. Ya terminamos de renderizar cada frame, cada cuadro para posteriormente hacer la simulación de animación. Aquí vemos cómo se generaron los renders. Fueron en total 375 renders, lo desarrolló en cerca de una hora esta computadora. Es una calidad baja. De hecho, si se nota, no tiene el anti-allicin, que si lo tuviera, le daría bastante el render, pero es un resultado aceptable de manera didáctica. Por ejemplo, aquí hay un error mío porque la cámara, al hacer las curvas que comentaba aquí en Corel, la curva baja demasiado y se introduce en el cubo. No solamente ya sale, solamente es una esquina que se introduce. De hecho, son 3 frames. No se ve el cambio de cámara. Bueno, por ejemplo, aquí hay una diferencia entre la cámara, la escena 9 con la escena 1. ¿Por qué no hicimos la cámara? No le dijimos, pero por ejemplo, podríamos saber... Perdón, ¿dónde está? Permítanme... Podríamos haber añadido un nuevo nodo en donde indicáramos que quisiéramos la escena 1. Entonces va a pasar de la 9 a la 1, entonces vamos a tener el ciclo completo, ¿no? Una animación cíclica, un loop, como se suele llamar. Entonces podríamos tener ese tipo de animaciones y no tener un inicio y final muy marcado. ¿Ok? Bueno, eso es para efectos de creación. Ya que tenemos las escenas, bueno, los cuadros del render, voy a hacer una pequeña prueba. Tengo un programa gratuito, Virtual Dupe Map. Y este me sirve de manera rápida, visualizar la animación, perdón. Por ejemplo, voy a cambiar el rate. Esto lo hicimos a 15 frames por segundo. Y veamos cómo se comportan realmente. Vemos que están bien los reflejos, la luz, el sol, el contexto. Refleja bien esta atmósfera, este HDRI que se creó. Y tenemos la textura de los muros con el ligero boom que se le creó. Se vería bastante mejor si tuviera reflejo el piso. Bueno, ya son los detallitos. Una mejor calidad. Kerkit ya tiene por ahí un este... Para que un creador, una brocha de instancias, Se podría llamar un multiplicador, un scatter, para instancias, Para que pudiéramos crear un entorno mejor, Árboles, el césped, de mejor manera. Ya que, desgraciadamente, En Kitea no existe el displacement, Hasta donde yo recuerdo, espero equivocarme. Y por lo tanto hay que hacer otro tipo de trucos, ¿no? Vemos que no se ve nada mal. Bueno. Para este video, lo que voy a hacer es una compilación con After Effects. Que es con el que más he trabajado. Ok. Ya estando en After Effects, Vamos a hacer una pequeña composición. Primero voy a extraer los archivos de video. Bueno, no los archivos de video, sino las imágenes. Aquí está. Y los frames. Un montón de imágenes. Secuencia JPG. En esta parte inferior. Ok. Ok. Vamos a irnos aquí. El icono de crear una nueva composición. O clic derecho, crear una nueva composición. Vamos a ponerle animación. No, recorrido virtual, perdón. Virtual. El ancho alto, todo esto. Vamos a buscar el archivo. Y vamos a tomar el tamaño con el que se creó. Espero que no sea 800x600, sino que fatal. 800x600. Ok. Relación a 15 fotogramas por segundo. Perfecto. Son... No, se supone que son 25 segundos. Lo que hacemos es... Jalar, perdón. Jalar... La animación a esta ventana. Y aquí vemos como tenemos la animación. No se recorrió a los 25 segundos. Le vamos a dar... Interpretar material de archivo principal. Y aquí tenemos el archivo de... Digamos... La compilación de los... De las imágenes. Lo interpretó con 25 cuadros. 24, 25 cuadros por segundo. Lo corregimos que sea 15. Y ya tenemos la animación completa. Vamos a darle a play. Bueno... Esto nomás es para ver como queda. Y vamos a aprovechar un poco el tiempo de... De video para... Aprender un poco de After Effects. Ok, suficiente. Vamos a crear... Unos recanglos. Que va a ser un relleno negro. Que va a ser nuestro... Un otro formato. Intentando hacer un... Este... Un formato widescreen. Que no tenga... Que no tenga... Línea de contorno. Perfecto. Aquí le vamos a decir... Que queremos... Que en transformar... Tenga una opacidad... Miento, miento. Perdón. Aquí está. Y esta la vamos a... A duplicar. Y lo vamos a mover a la parte inferior. Aunque no me gustó, pero... Sí, con un 70% de opacidad es suficiente. Tenemos que hacer un formato widescreen. Tenemos que hacer un formato widescreen. Bueno, no formato widescreen, pero así se ve más agradable. Ya podemos agregar texto. Tengo que hacer nuevas composiciones. Creo que... Bueno, el mundo de After Effects es bastante, bastante extenso. Bueno, voy a... Voy a guardar. Ya que tengo seleccionada... Esto... Esta composición. Esta composición. Voy a ir aquí a composición. Añadir a cola de procesamiento. En un módulo de salida. Le voy a decir en formato. Que quiero un FLB. Aquí no lo tomen tan... En directo. Realmente... Es decir, unos pequeños inconvenientes con el formato FLB. De repente... Les es agradable trabajar en ello. De repente, no. Desconozco mucho por qué a veces. Y a veces no. Pero bueno. Y le damos a procesar. Dependiendo de la cantidad de efectos. Composiciones. Pues va a tardar el recorrido. Bueno, el video generarse. Se recomienda en FLB. Pues porque... Así lo reconoce más rápido. YouTube. Y pues... Ocupa muchísimo menos espacio. Que un formato AVI. Y un WMB. Un punto MOV incluso. Aunque los puntos MOV tienen bastante... Menor tamaño. Bueno. Ya va a terminar. Listo. Y aquí está creado nuestro video. Que ocupa... 4.6 MB. Vamos a intentar abrirlo. Ok. Bueno. Ya tenemos el video. Vamos a... Ver cómo... Cómo quedó. No se ve buena resolución. Pues que... Realmente es un tamaño bastante pequeño. Ok. Es el movimiento fluido de la cámara. No como un sketch. Y pues insisto. Con un mejor tratamiento de texturas. Mayor este... Realismo se le va... Que va a tener. Mayor tamaño imagen. Podemos trabajar en tamaño de 2200. 2200 por 900 píxeles. Y tenemos buenas resoluciones. Así como... Tener... Un buen... Una buena calidad de render. No. Sin recorrer. Porque tengo aquí la... La baja. El foto más low. Creo que eso fue con Medium. Si hubiera trabajado con Medium. Anti-ali sin punto cero tres. Cero punto tres, perdón. Tendríamos... Bastante mejor render. Muy buena calidad. Igual si vamos a... High, Fine. Causticas. Eso... Eh... Cuando sea... Algo que necesite causticas. Pero... Por el tiempo que... Genera calcular una caustica. Sinceramente no es recomendable para un... Una animación, un recorrido virtual. El... Pat-tracing... No los maneje, sinceramente. Eh... En algunas ocasiones había buenos resultados. En otras había malos resultados. Eh... Que yo recuerde dentro de la... Paquetería de que... De la página de Querquitea. Eh... Hay una serie de documentos. Y en uno de ellos viene la explicación de cada formato de... 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 De render. Recuerdo que había una diferencia entre Photomap. Y Pat-tracing. No recuerdo exactamente cuál era, pero era... Eh... Bueno, cuál era, bien. Uno era para exteriores. Y uno era para interiores. Uno... Uno serán especializados. Bueno... Otro son los resultados mejores. Y en menor tiempo. En... Ambientes de vegetación. Que con otro... Con otra calidad de... De render. Y pues vendemos otro red. Light render. Que viene siendo el... Render amarillo y blanco. Con grises. Ambient occlusion. Depth render. Que es el mapa de profundidad. Lo podemos encontrar con Z-Dip. Eh... Más. Me imagino que es el alfa. Y por aquí venía otro. El Pat-tracing progressive. Que... Es muy similar. A Maxwell. Que son los renders que van apareciendo poco a poco. Incluso V-Reyes. Eh... Tiene muy buenos resultados. Nomás que es bastante más lento. Pero... La verdad. Valdría la pena. Investigar. Creo que con este es el que se logran mejores resultados. Más tiempo. Realmente bastante más tiempo. Que... Que se fuese con estos métodos de... De cálculo de sombras. De cálculo de iluminación. De cálculo de fotones. No. Ok. Bueno. Pues eso es lo que quería comentar. Eh... Espero que no hayan dudas. Son los pasos básicos. Entonces. Vimos desde... Eh... Ver el modelo. Generar las escenas. Eh... Darles un nombre adecuado. Vimos que hay ciertos problemas. Por ejemplo. La cámara pasó sobre este volumen. Y creo que... Si hubiese la posibilidad de que pasase eso. Pues entonces hay que... Separar materiales distintos cada volumen. Para evitar cualquier problema. Y tengamos la posibilidad de moverlos. Eh... No sé qué más... No sé qué más... Dicieran. Esos creo que es... Todos los pasos. Vamos a intentar modelar lo mejor. Eh... Mucho detalle. No todos se los dejemos a la textura. Mucha ambientación. Buenos muebles. Buenos carros. Ok. Eh... En mi caso. Con momentos de exportar. ¿Dónde está? Aquí está. Me pide... Instancia. Y le dije que no. Una de las razones que creo que... Se me alentó mucho el modelo. Para intentar manipularlo. Y por esta cuestión de las... De los objetos repetidos. Los módulos... Componentes repetidos. Y que... Tenía la posibilidad de... Interpretarlos como instanzas. En Carquite. Pero... Decidí que no. Bueno. Creo que fue una mala decisión. Pues tengo... Muebles. Las camas. Mesas. Las sillas. Pues ellos... Esos son... Se pueden considerar como instanzas. Entonces nos podemos ahorrar... Muchísimo más tiempo. Bueno. Muchísimos más recursos de la computadora. Para interpretarlos como copias. Ok. Recordar que las personas no giran en el render... En el modelo... En la animación. Por lo tanto... También es recomendable ubicar... Escalas humanas... En tercera dimensión. Para no tener ese... Ese problema de que de repente se vean... Planos o simplemente desaparezca. Otras recomendaciones. Pero... Creo que está de más. Quienes manejan este... Kerquite ya saben que... Es necesario manejar... El modelo... En caras normales. Son caras principales. Que es la cara blanca. En vertical. Y no tener las caras... Este... Secundarias. Que es esta cara azul. O morado. No sé qué color sea. En vertical. Bueno. Creo que... Eso es todo. Ok. Bueno. Estamos dando un recorrido. Exportar. Mandarlo a Kerquite. Editar materiales. No olvidar tener los nombres. Lo ubicamos muchísimo más rápido. Metal negro. Ya sabemos que es. Muro. Ya sabemos que es. Y... Seleccionar las escenas. Que queremos... Eh... En animación. Por ejemplo. Quiero un primer bloque. Me voy a Tools. Cómo alto. Y aparecen las primeras escenas. Si lo voy a acoplar con otro bloque de animación. Lo preferente. Es no solamente... Agarrar e iniciar en la cama. De la cámara 4. Hacia en adelante. Sino que agarrar la cámara 3. Una cámara anterior. Eh... Para que se traslapen. Y es lo que comentaba. Sobre las trayectorias. De la cámara. Se hacen estas curvas. También, por ejemplo. No solamente si tenemos necesidad de hacerlo en partes. Sino también, por ejemplo. Tenemos la necesidad de renderizar en varias computadoras. Tener esta consideración. Para no tener que estar viendo en el recorrido cómo se hace una pausa en la animación. O un quiebre en el recorrido de la cámara. Que se ve... No se ve agradable realmente. Bueno, al menos cuando te acostumbras a trabajar y al ver ese tipo de animaciones. Es más agradable ver un movimiento fluido. Y no un golpe de la cámara. Si quisiéramos, digamos, este... Editar. Por ejemplo, si yo selecciono de la 4 a la 7. Le doy World Draw Animation. Aparece de la 4 a la 7. Digo la 8, perdón. Si yo agarro y le pongo click animación 1. Y doy World Draw. Por ejemplo, aparece la configuración de la animación 1. Por lo tanto, no hay necesidad. Si es que me equivoqué en la escena 3. No quiero que vaya así. No me gustó. Rápidamente lo podemos cambiar acá. Y darle un OK. Sin necesidad de borrar esto y volver a crear otro. Ok. Y por último. Y en la cámara. Elegir la cámara va a ser la animación. La que le pusimos un nombre. Destinamos tamaño de imagen. Calidades. Cantidad de procesadores. Bueno, ya quienes están en el... Sepan la edición. Para hacer un render en un red. Pues ya lo configurará. Y si queremos un render en background. O sea, digamos, un bajo perfil. Que no ocupe todos los recursos. Si estamos utilizando el resto de la computadora. Para trabajar. Pero si uno solamente se va a dedicar a esto. Pues podemos desactivar esta. Esta opción de rendering background. Bueno. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Y cualquier cosa. Cualquier duda. Quietud. Algún nuevo tutorial. Con mucho gusto. Platicamos. Si estoy en las posibilidades de realizarlo. Y pues en mi conocimiento. Con mucho gusto. Lo aportaré. Esperemos que esto siga creciendo. Y no olviden suscribirse al canal. Hay muchos programas. Estoy intentando vaciar. Todas estas experiencias. A lo largo de cerca de 7, 8 años. De trabajar. De hacer prácticas. De jugar un poco con el 3D. Hay muchas experiencias. Y pues. Lecciones sobre todo. Y pues. Creo que puedo. Puedo aportar en ahorrarles. Uno que otro año de. De malas experiencias. Bueno. Eso es todo. Nos vemos hasta el siguiente. Vídeo tutorial. Nos vemos.